Un avance preliminar de la fuente turística de los de jueves de la semana pasada. Estamos dentro del puente, podemos llamarle. De acuerdo con los reportes de las hoteles y hoteles de la ciudad de Puebla, vamos a estar al 100% no hay disponibilidad. Algunos de los turistas han llegado a hoteles de otros estados, como Tlaxcala, pero algunas personas han tenido que regresar a la ciudad de México. Como comentario, el día de la tarde, algunos turistas que vivían a Puebla sin saber qué había, si nos acostumbramos a venir a Puebla por los puentes y que siempre encontraban alguna actividad, estaban un poquito preocupados y molestados de que no encontraban habitaciones, y me decían, ¿por qué no avisa que no hay lugar? No podemos avisar que no hay lugar, porque algún hotel podría tener algún lugar disponible y eso no sería lo conveniente. Entonces estamos satisfechos porque, no solamente los hoteles, yo hice un recorrido el sábado por todos los restaurantes de la zona, y había muchos grupos, muchos de los que vi son asistentes al evento que la red de colegios en Puebla está realizando por la zona de Angelópolis, y mil grupos. Otro nombre importante fue que en la Capilla del Rosario, durante la mañana, habían llegado 500 personas, turistas, no a celebrar mis, sino a ver la Capilla del Rosario de este grupo. Nosotros realizamos los operativos, realmente, hasta el buen fin, que se genera hoy a las 12 de la noche. Durante este operativo, tenemos estas cifras hasta este momento, hemos liberado 100 cajones de estacionamiento, retirando cerca de 180 obstáculos que se encontraban en el apartado de lugares de los mismos, un trabajo coordinado de la Dirección de Tránsito y el Departamento de Vía Pública de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, se aseguraron mercancías a 63 comerciantes en el centro histórico que intentaron vender en estos días, desde que se había señalado que no estaría permitida la venta en estos días del buen fin. Aparte, se inhibió una instalación de cerca de 200 comerciantes con la llegada de personal desde las 5 o 6 de la mañana en las calles del centro. Hemos tenido tres turnos trabajando al personal de la Secretaría, con cerca de 133 personas, como hemos señalado en la situación. Y aparte, en el área de los pescaderos, haciendo revisiones a los establecimientos, se hicieron tres clausuras, se hicieron una por parte de protección civil y dos por parte de una actividad comercial. Aparte, se pusieron justas a otros ocho establecimientos de los pescaderos por 5 mil pesos por no tener ninguna medida de seguridad dentro del establecimiento. Son los datos que tenemos ahorita y estaremos trabajando permanentemente en la zona de los pescaderos. de aquí hasta la temporada de diciembre, a razón de que se concentrará más gente en el lugar con las compras de finanzas.